Yeah, 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 este es el Guanaco, cantando una historia real, esta canción va a ir con la barracana Para una persona muy especial, porque haya el partido de nuestro lado para nosotros Sigue, 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 sigue en la mente, en la mente, en los corazones Era una chica muy bonita, les hablo de una humilde jovencita Su comportamiento era único y decente, por eso ahora la recuerda mucha gente Su familia siempre le dio lo mejor, amor, cariño y una buena educación Así fue como ella creció, pero mi Diosito con él se la llevó Pero allá en el cielo, ella tiene vida, viviendo en el recuerdo de todas sus amigas Quiero que lo sepan, sus padres y hermanos, que nuestro Diosito siempre la está entre sus manos Sé que es inmenso todo el sufrimiento que hoy sienten ellos, por ellos también lo siento Escucha amiga mía, me uno a su dolor, por eso escribiste letras con todo mi corazón No me olvido de aquel día, de estos 15 años, cuando viendo tu alegría juntos lo celebramos Esos fueron momentos que no se olvidarán, familiares y amigos siempre lo recordarán Te tendremos en la mente y en el corazón y jamás olvidaremos el día de tu graduación Es muy doloroso, aunque no parece que parte de nuestro lado, el que no se lo merece Pero Dios es poderoso y nunca lo nega su amor, si hoy está con él es porque ya estará mejor Tú eres una buena persona, cualquiera lo diría, por eso te digo Amiga mía, que pa' mi saber esto es como una pesadilla Que con Dios esté mejor, yo le pido de rodillas Abogás Caza Ha 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 ha.